¿Qué es el motivo de la presentación y difusión del primer proyecto Capacity Building? Que ha sido concedido a la Universidad de Almería como coordinadora. En este sentido, la Comisión Europea ha seleccionado, en el marco del programa Erasmus Plus K2, el proyecto MASTIC, Fortalecimiento del Uso de las TIC en la Enseñanza de las Matemáticas Marruecos, la duración del proyecto será de tres años, comenzando en este 2021, y cuenta con una financiación de 942.855 euros. Ha sido uno de los 164 seleccionados a nivel europeo, de entre las 1.005 solicitudes presentadas. Solo han sido financiadas 10 propuestas lideradas por las universidades españolas. La tasa de éxito en la región sur del Mediterráneo, que es la que incluye Marruecos, ha sido solo del 12%, lo que muestra lo altamente competitivas que resultan estas convocatorias. Es en este el primer proyecto que lidera, y para ello coordinará un consorcio compuesto por 10 universidades. Para lograr el objetivo, seleccionarán entre 200 y 250 profesores de todas las instituciones de Marruecos que serán formados en el uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas. Tendrán cursos sobre el uso de software y hardware adquirido con fondos del proyecto. Esta parte de la formación, precisamente, se impartirá en, o desde la Universidad de Almería. Cómo crear MOOCs, contenido visual y, en general, contenido de aprendizaje de edad, interesantes y útiles para las matemáticas. Esta parte de la formación se impartirá en la Universidad de Lisboa. Y una vez que los profesores marroquíes sepan cómo utilizar el hardware y el software, y cómo crear los MOOCs, es clave saber trasladar todo este contenido a su enseñanza diaria en la aula. Esto constituye la aproximación pedagógica del proyecto y se llevará a cabo en la Escuela Central de Nantes. La UALA ha participado, desde 2014, en cerca de 20 proyectos. Y, actualmente, mantiene ya activos nueve, incluyendo los cuatro que hemos conseguido en este último año. Sin embargo, nunca hasta ahora habíamos conseguido un proyecto de esta naturaleza, con esta financiación. La Universidad de Almería tiene con Latinoamérica, especialmente en el campo agro. Pero estamos muy contentos que la posición de Almería como enlace, como puente también, con la cercana nación de Marruecos, pues, en este caso, en otro ámbito, como son las matemáticas. Estamos participando, desde el Vicerrectorado de Internacionalización, en una feria virtual en Marruecos, para captar talento de esos países, con estudiantes de grado y de máster. Los resultados han sido sobresalientes. El año que viene tendremos 38 nuevos alumnos de grado y 43 de máster. En total son más de 80 alumnos nuevos que vienen de Marruecos. La idea surgió a raíz de una de mis visitas de investigación a la Universidad de Arrabad. Yo conocía, precisamente porque la había visto muchas veces, los medios técnicos que disponía la universidad. Y llegó un momento en que me planteé cómo podía compartir con mis colegas marroquíes los conocimientos referentes a la utilización de las TIC que yo tengo, gracias a la suerte de pertenecer al cuerpo de profesores de una universidad como la UAL. La idea es ayudar a las instituciones marroquíes de enseñanza superior a implantar en su sistema educativo en general y en la enseñanza de la matemática en particular, el uso de las TIC, porque allí no existe esta modalidad de aprendizaje. El sistema de formación, además, no ha sido ideado solo para la enseñanza de la matemática a futuros matemáticos, sino, muy al contrario, lo que pretendemos es ayudar a la enseñanza de las matemáticas que se imparten en muchas carreras diferentes. La carrera de matemáticas, por supuesto, pero también la de medicina, la de química, e incluso, yo diría que muy especialmente, la de formación del profesorado. Es decir, esta es una carrera, incluso hay una facultad especial que existe en la Universidad de Marruecos para quienes quieren dedicar su vida profesional a la enseñanza en instituto. ¡Gracias!